Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches allí donde nos veas. Hoy tenemos un invitado genial que conozco hace ya algún tiempo. Nos trae un paradigma potentísimo, potentísimo. Es nacido en Uruguay y vive en Cataluña ya hace ya algunos años. Licenciado en Historia, estoy presentando, que sabéis que normalmente no lo hago mucho, pero bueno, el espíritu me guía. Es licenciado en Historia, con estudios de filosofía también aquí en Cataluña. Fue cofundador del Centro de Bioenergética Mayéutica, una pasada en Barcelona. Un paradigma impresionante que ahora nos abrirá en profundidad Vicen. También es cofundador de Ediciones Presencia, que también hay calidad ahí, porque también he ojeado en todo ese movimiento literario. Y luego es, aquí me he hecho un lío Vicen, porque en un sitio pones que eres, bueno, formador, sí que es formador en bioenergética, pero luego pones que es no terapeuta. Y en otro sitio pone terapeuta. Y digo, bueno, pues ahora es esto, me lo guardo ahí para que nos lo explique un poquito. Y hoy, pues, bueno, tengo preparado una mini lectura que me gustó de su web, pero vamos a centrarnos en lo que nos ha venido así como muy claramente, es hablar del paradigma de la no dualidad orgánica. Vicen Monserrat, buenos días, buenas tardes aquí en Cataluña. Buenos días, Aráncia, ¿cómo estás? Qué bien, qué bien. Pues genial, genial de tenerte aquí y a ver lo que nos traes, ¿no? Vamos a empezar, voy a leer esto, si me lo permitís. Porque me ha gustado como en tu web, en un momento, nos invitas, ¿no? Dices, te invito a emprender una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana, viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que es sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para poco a poco ir descubriendo lo que realmente somos e ir distinguiéndolo de lo que no somos. Y así, con valentía, paciencia y amor, cada vez más vivir en coherencia con nuestra auténtica naturaleza. Bueno, es de una belleza ya potente para empezar, ¿no? Guay, ¿no? Me encanta. Suena muy bien. Me encanta. Leiro por ti, sobre todo, suena guau. Me encanta. Estoy sintiendo cada vez más eso, viven de cómo sentir, ¿no? Los símbolos, las palabras, que qué belleza tienen, ¿no? Cuando se sienten y las dejas reposar, ¿no? En tu interior. Y, bueno, pues me ha encantado. A ver por dónde nos empiezas a traer esto de la no dualidad orgánica. Porque sabemos que eres formador también en tantra no dual. También hemos hablado del tantra Shiva, del tantra Kashmir. Bueno, ya estoy un poco empapada, ¿no? Pero ahora lo que queremos es, pues eso, entrar en materia para poder hacernos, pues, tener una pincelada de qué es este paradigma que nos trae la existencia con este paradigma. A ver. Bueno, a ver. En esa frase hay como sintetizado, pues, esa frase, ese pequeño texto hay sintetizado como una metodología, pero al final no es una metodología personal, aunque me atraviese a mí, ¿no? Sino que realmente siento que es como he sintetizado yo algo que estamos explorando muchos seres entre los que te incluyo a ti, ¿no? También con tu viaje en la no dualidad a través del curso de milagros, ¿no? Que me has contado también, que conozco. Bueno, hay muchas formas de explorar como este regreso a casa, ¿no? Es decir, en esa frase hay como este, es un viaje, pero es un regreso. Es un viaje como que no es que vayamos evolucionando cada vez hacia más, ¿no? Como esta gráfica de la empresa, ¿no? O incluso de muchas vías espirituales que nos plantean el ascenso, vamos para arriba, ¿no? Esto es un camino hacia la luna. No, estamos haciendo un camino de regreso a casa, ¿no? Como al origen, al corazón, a aquello que hemos perdido y que esos adjetivos, ¿no? Humano, mamífero, animal, salvaje, pero también sensible, sensual, sublime, cósmico, divino, llámalo como sea, ¿no? Un montón de atributos que tiene lo humano, tanto en lo que tradicionalmente se simboliza con abajo, con la tierra, ¿no? Como con lo que tradicionalmente se simboliza con lo arriba, ¿no? Digamos, tanto la parte material, vital, viva, animal, como la parte que a mí me gusta más bien llamar sutil, ¿no? Es decir, de todos los mundos de conciencia invisibles que solo se sienten con unos estados particulares del cuerpo y de la conciencia, ¿no? Pues al final es volver a ser humano, ¿no? Y poder volver a recuperar todos esos estados y salir siempre de estar en un solo estado que es en el que estamos, que es como un estado así plano, mental, emocional. Mental separado, emocional separado, diría yo, ¿no? Es decir, es un estado donde somos productivos para trabajar y para vivir una vida programada porque todo lo demás nos hace profundamente peligrosos para nuestra propia idea de cómo debe ser la vida sin sorpresas, ¿no? Una vida que yo sé lo que quiero, ¿no? Si eres adulto tienes que saber lo que quieres. Y si no sabes lo que quieres, no eres adulto. Yo huyo de esa adultez, ¿no? Realmente, de la mirada de la vida que tengo, que tenemos, es como una exploración al misterio, a las posibilidades, ¿no? Donde la exploración de todas esas capas, esas palabras que hemos dicho, ¿no? Nuestro salvaje, nuestra animalidad, nuestro mamífero, pero también nuestro sublime, nuestro sensible, nuestro sutil, ¿no? Son como que abre el abanico, ¿no? De este plano, hacia abajo y hacia arriba, en campos de conciencia, campos de posibilidades, campos de quién soy, ¿no? Campos de qué conciencia soy. Entonces, realmente, digamos, es esta, la invitación es esta exploración, este regresar a lo que somos, explorando lo que hemos dejado de vivir, pero que en otros momentos históricos, en otras formas de relacionarse, se ha vivido la historia. Pero que esto, también por una serie de procesos históricos, que también explico en mis cursos, hemos ido construyendo un ser humano plano, un ser humano que a mí me gusta simbolizar una especie de bonsai con síndrome de Estocolmo, que además se ha olvidado de que está secuestrado, ¿no? Que está aviestrado, ¿no? O como una jaulita, como un pajarito, ¿no? Vicent, tiene relación, está resultando como muy interesante y me vienen cositas, ¿no? Ideas, el otro día lo hablábamos, ¿no? Como dar ese permiso a esa expresión de toda la parte inconsciente de la humanidad, esa represión de la que hablábamos cuando hablábamos de tantra, de tantra no dual, ¿no? Porque esta combinación es muy hermosa, ¿no? De combinar, no rechazar la experiencia de la corporeidad, ¿no? De la sexualidad como además, como energía creativa, ¿no? Brutal. Además de ir dirigiéndonos a esa vuelta a casa que a mí me une con la no dualidad total, ¿no? Ese regreso. Ahí estaríamos hablando de incluir toda esta programación o información inconsciente que nos ha condicionado, reprimido en el estado actual que tiene el ser humano, ¿no? Diría por ahí la cosa. Sí, sí. Realmente, es decir, es por un lado explorar otras posibilidades a través de ejercicios o de prácticas del tantra, como dices, si va a estar a chemir o no dual, como lo quieran llamar, ¿no? Al final son o de la bioenergética o de la comprensión de la historia o de la problemática humana, ¿no? Ahí podemos ir descubriendo, pues, tanto aspectos que hemos reprimido, que hemos ocultado, que hemos negado. Es que nos hemos construido como seres humanos, rechazando, reprimiendo toda una serie de aspectos nuestros y construyendo unos modelos de ser humano. Ahí, claro, ya no es lo que somos, sino que hemos reprimido una mitad, forzado para convertirnos en otra cosa que tampoco somos, como con otra mitad, y ya no sabemos lo que somos. Te pongo un ejemplo. Una de las construcciones históricas más fuertes fue la construcción del concepto de hombre. Ser un hombre simbolizó y ha simbolizado hasta hace muy poco tiempo, y sigue nuestro inconsciente colectivo, como dices tú, alguien que no era mujer, que por un lado, o sea, no puede parecer muy femenino, alguien que no era, por extensión, o sea, por proximidad, digamos, por lo femenino, maricón, gay, homosexual. Alguien que no era, por tanto también, sensible. Alguien que no era, por tanto también, animal. Alguien que no era también de ese sensible animal y con lo de gay, no sé qué, en el... O sea, que era valiente y no era lo que se, cómo se desprecia esa no valentía, por ejemplo, como maricón o como gallina, ¿no? Al final, animal o homosexual, otra vez, ¿no? Toda la construcción del hombre surgió de muchas negaciones. O sea, un ser humano, pongámosle masculino, que se construye con todo lo que no puede ser y tiene que sostener una imagen de sí mismo, de valentía, de masculinidad, negando todos esos otros aspectos, ¿no? Ahí se fue construyendo como un ser humano. Y hasta hace poco, o de hecho en los institutos, bueno, culturalmente sigue habiendo ese modelo, ¿no? Para ser aceptado como colega por los chicos, pues un varón tiene que afirmarse en esa masculinidad, no hacer gestos femeninos, etcétera, etcétera. También así es gustado por las chicas. O sea, a las chicas les gusta ese modelo. También por todo un patrón, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, ahora como no nos alargaremos, pero digamos, ocurre algo similar, diferente, digamos. Todo el ser humano ha sido creado rechazando unas cosas y creando modelos de lo que debemos ser. Esto realmente sería un aspecto de dualidad. Hay unas cosas que pasan al inconsciente, por ejemplo, la feminidad del hombre, o el temor, el miedo del hombre. Se pasan al inconsciente o pasan a ser escondidos socialmente. Y otros se construyen, ¿no? Desde la voluntad, desde la autoviolencia, ¿no? Ser trabajador, ser valiente, ser gestor de la violencia en un momento dado, ¿no? Como eran los soldados. Bueno, todas esas construcciones históricas nos han... Están en la base del individuo moderno, tanto hombre como mujer, ser humano moderno. Entonces, el regreso es reconocer todas esas separaciones, esas violencias que nos hemos hecho, tanto en rechazo como en idealizaciones, y volver a ser lo que somos. Que si un día, como ahora comentábamos, como hoy, que ha llovido, estamos los dos un poco tiernos, un poco... Vulnerables. Vulnerables, un poco para adentro, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Porque en realidad, al final, como una cosa muy sencilla y cierro, te doy la palabra porque me enrollo a veces cuando... No, no, es... Para eso te he invitado, para que hables. Es como que... Cuando vuelvo a recuperar mi capacidad de ser sensible y vulnerable y estar como para adentro, también después cuando me expando y estoy para afuera y estoy valiente y expansivo, digamos, o lo que sea, ¿no? Es un movimiento natural, es un movimiento de la polaridad, o sea, no dual. Aquí me quiero... Reamatizar que para mí lo no dual incluye la polaridad, incluye mi capacidad de estar un día vulnerable y para adentro y otro día expansivo y explosivo y para afuera. Recuperar esta no dualidad es lo que me hace no dual. Y... O sea, recuperar, perdón, esta polaridad, esta capacidad de ir de un polo al otro es lo que me hace... No estar forzándome hacia ser siempre valiente como hombre y nunca ser gallina, ¿no? O sea, ¿sí? Esto sería como nos hemos construido dualmente. Como hemos buscado una cosa, hemos rechazado otra cosa y esto sería lo dual. Y cuando digo no dualidad orgánica, para mí es esto. Es algo muy sencillo, en realidad. Es volver a ser lo que somos viendo como estas violencias duales, tanto de rechazo como de idealización, nos han forzado y solamente desarrollan un aspecto desde nosotros muy pequeño. Todo así. Sí, sí, me ha quedado un poco así porque hasta ahora, ¿no? En mi camino, cuando... Cuando hablo de no dualidad, me resulta un poco... Difícil contemplar la polaridad ahí dentro, ¿no? Porque este mundo es dual y está polarizado y cuando hablamos de no dualidad es... Bueno, es que me... No sé, me interesa que me sigas explicando porque, bueno, mi mente está abierta, ¿no? A deshacer limitaciones de conceptos, de símbolos del mundo que al final acaban condicionando tu experiencia humana. O sea, que lo que me traes es bienvenido. A mí me... Tengo que decirle que yo he tenido la suerte de estar en un par de clases con Vicen. ¿Dos? Sí, sí. Y dos o una. Y recuerdo dos, ¿eh? Pero potentísima. Y recuerdo estar... Y esto me gustaría que lo explicáramos. Recuerdo estar dos o tres días prácticamente sin necesidad de dormir con una energía y una vibración altísima. También hubo... Sí, yo creo que fueron dos. Yo creo que fueron dos. Y había teoría, un grupo hermoso y luego toda una práctica, ¿no? Con el cuerpo. Entonces, no sé, si quieres alumbrarnos un poquito qué es lo que nos sucede a nivel energético, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿qué está sucediendo en el cuerpo humano? Porque sabemos que no es cuestión de energías básicas, ¿no? Hay algo sublime que... Pues es lo que yo sentí, ¿eh? A ver, como lo explicas tú. Hay algo sublime que realmente como una permisividad dentro del cuerpo donde la energía se expande, ¿no? Se apodera de ti y esa vibración altísima hace como si estuvieras un poco superwoman, ¿no? Superwoman en el sentido de que ya no estoy tan esclava de las necesidades de mi cuerpo y estoy como una energía muy por encima, ¿no? Muy por encima de lo habitual. Yo te digo, un par de días que no necesitaba casi dormir y lo está pasando aquí, ¿no? Sí, sí. El ser humano es una pasada. Con este cuerpo y con otros cuerpos y un espacio y música se puede activar una cantidad de vida interna y de sensibilidad y de potencia y de sensación que es una pasada. Nosotros hacemos eso hace muchos años en un pequeño laboratorio del humano que es Mayéutica y siempre aprendemos y siempre nos sorprende lo que sucede, lo que sucede en nuestros cuerpos, lo que sucede en los grupos y realmente jugamos, jugamos con el espacio, con el grupo, con los cuerpos y con todo lo que somos a través del movimiento, a través de la interacción, a través de la sensibilidad energética, emocional, a través de ejercicios que nos van desarrollando aspectos como el enraizamiento o la circulación de energía o la percepción de la vibración. Esto hace que cada vez el cuerpo y yo seamos cada vez más capaces de no ser un compartimiento estanco, no ser como un globo cerrado al mundo, sino que realmente empezamos a ser como canal energético, como un cable, digamos, pero que es un cable que al mismo tiempo es cable porque circula la energía por todos los poros y además por unos canales específicos que las tradiciones tanto taoístas como tántricas las han descrito muy bien y aprendemos simplemente a sentir y a dejarnos atravesar y también los códigos que nos permiten ver qué supone activar más una zona otra zona unos canales otros canales unos centros energéticos otros centros energéticos esto hace que nos convirtamos no en una idea de yo quién soy yo y luego un cuerpo físico sino que recuperamos un vínculo entre los dos entre estos dos dualidades una mente separada y un cuerpo físico cosificado mucho más vital más vivo más maleable más transformable más permeable más capaz de estar y de interactuar y de relacionarse y de gozar y de también sentir pues aquello que haya que sentir también la tristeza o lo que sea mucho más capaz mucho más vivo y con muchos más matices mucha más escalera de conciencia no solamente la mente separada y el cuerpo físico y las emociones que andan por ahí no se sabe por dónde sino muchas capitas usamos mapas de conciencia también de la tradición de tanta shivahista cachemir que por ejemplo que tiene 36 capitas de conciencia y esto nos sirve para diseñar imaginar mapas de lo humano que nos permiten explorarnos ¿no? como o o los siete chakras o los doce chakras bueno es decir capas y capas de de lo que somos con con mapas tradicionales pero sintiéndolos viviéndolos interactuándonos con la vida y con el otro a través de la de la toma de conciencia la sensibilidad con todos estos campos a través de la respiración del movimiento y mucho de la sensibilidad energética y después mucho de poner palabra poner conciencia a lo que hemos vivido y así empezamos también a volver a linkar ¿no? la conciencia con el cuerpo ¿no? la que se convierte cada vez se une más se va normalizando se va uniendo dicen a mí una de las cosas también que me llamó mucho la atención o sea que ahora me hablas de esto y es que me resulta muy interesante es como como se pone la mente al servicio de golpe y por razo nosotros en el canal estamos como muy nos damos mucha caña con el curso de milagros también con la taita entonces es como que en este tipo de prácticas de centros de actividades por decirlo de alguna manera de conciencia de expansión de la conciencia pero a través del cuerpo me encanta yo soy una enamorada de tres paradigmas que para mí fueron fueron cumbre que te lo comentaba el otro día que fueron las medicinas ancestrales pasa que como no son legales ahí hay que ir con un poquito de cuidado todavía no han entrado en el canal el tantra y el curso de milagros para mí son son muy tope son muy me quedo enamorada me quedo ya ahí ya como práctica ¿no? entonces lo que siento con el tantra es justo este uso que le damos al cuerpo para trascenderlo o sea yo cuando salgo de una clase de bioenergética realmente no es que no estés en la mente por supuesto porque no hay otra cosa tienes que estar en eres consciencia eres mente ¿sabes? pero hay una liberación que te ha permitido pues tener tomar una perspectiva brutal de la cotidianidad ¿no? entonces tú estás hablando de volver y esto me resultaba muy interesante volver a la cotidianidad recuperando todo esto que tenemos ahí metido reprimido para poder tener realmente una existencia más plena un instante más pleno un instante íntegro o esta palabra que me gusta usar mucho que veo que tú también la usas que yo la uso muchísimo orgánico orgánico es igual a paz orgánico para mí es igual a paz si hay una desconexión y estamos ahí con la mente tapando cosas no puede haber paz hay una tensión en la consciencia ¿no? de hecho si quieres esa tensión esa tensión es lo que crea la mente separada y lo que crea y lo que crea el cuerpo mecanizado de hecho yo pienso que el cuerpo mecanizado y la y la y la mente separada son producto simplemente de una tensión como de una escisión a nivel celular y a nivel de todo el organismo entre lo de arriba y lo de abajo ¿no? entre la conciencia y la vibración pero como está tan separado empiezan a tener mundos y funcionamientos totalmente diferentes entonces si en un primer momento la práctica sería yo si pongo el pajarito digamos la mente lo que está arriba la mariposa lo poso sobre el cuerpo ahí ya ocurre algo es como un primer momento de toma de contacto pero tenemos que tener en cuenta que esta mente lleva mucho tiempo separada para arriba y ese cuerpo mucho tiempo separado para abajo tal vez de poquito a poquito poner esa mente sobre el cuerpo poco a poco se va difuminando la separación entre ambos haciendo orgánica haciendo no dual y se va uniendo convirtiéndose en conciencia-vibración como en algo que no está separado sino que lo podemos nombrar así o cuerpomente digamos pero yo prefiero hablarlo de organismo o organicidad porque esta tensión se va difuminando pero para eso tenemos que bailar mucho no solo con el cuerpo sino también con la conciencia y unirlos mucho y poco a poco se va amalgamando de nuevo reuniendo de nuevo y desaparece la mente separada desaparece el cuerpo fisicalizado aunque seguimos estando aquí porque somos mucho más vibratorios y todo nuestro cuerpo siente y piensa y es vibración y la puedo percibir y el mundo también es sensible vibratorio o sea y todo entra mucho más en comunicación no estoy yo y el mundo separado me encanta porque te estoy escuchando dicen y lo que siento es le estás poniendo palabras a un estado al que siento que va que va a la humanidad pero de cabeza donde no tienes por qué no experimentarte como un cuerpo pero ya no tienes noción de que eres un cuerpo es decir sientes que eres el todo o sea hay un cambio de percepción porque ya no sientes esa separación no hay una que yo siempre hablo de cómo la mente y la fabricación de pensamientos está interfiriendo en el instante presente cómo está interfiriendo ¿no? entonces este paradigma es como el curso de milagros le da otra vuelta de hoja pero bueno ahí entraríamos pero sí que ese momento de fusión perceptual donde tú ya no te sientes como un ente separado donde no hay una mente que esté dificultando ¿no? la paz el instante presente y cuando hablas de bailar bueno es que además a mí me encanta ¿no? y es una cosa que y la música la música yo recuerdo desde pequeñita lo que el efecto que tenía la música la música en mí ¿no? de realmente no había problemas se la mente se paraba ¿no? de algún modo se para ¿no? y me encanta lo que estás haciendo Vicente de poder también poner una comprensión ¿no? un alumbramiento a qué es lo que está sucediendo con cosas tan intuitivas que realmente es nuestro origen ¿no? es nuestra esencia ¿no? entonces poner la herramienta para volver ahí claro porque tenemos tendencia a polarizarnos cuando nos pasamos un montón de tiempo en una cosa después nos vamos como para la otra ¿no? nos hemos pasado ese montón de tiempo en la mente separada entonces vamos al cuerpo y queremos bailar y bailar y tener experiencias y experiencias y está muy bien es natural ¿no? forma parte de de la natural manera de compensarse las cosas como los fluidos ¿no? es como pero tal vez apuntamos más a un lugar como de totalidad de integración entonces reconocemos que el movimiento que cuando me muevo me voy al otro polo de la mente me voy al cuerpo y la experiencia pero después si no vuelvo me quiero otra vez separado en el otro polo ¿no? y esto es un clásico ¿no? la gente se pasa un montón de tiempo queriendo construirse una vida según los cánones tradicionales ¿no? y tener una familia un trabajo ¿no? y realizarse ahí y bueno hay unos ciertos grados de realización siempre ¿no? y después unos ciertos grados de frustración también ¿no? y entonces buscamos lo otro ¿no? pues el mundo espiritual no sé cuánto o el otro polo y así y también nos da cierto grado de realización y también de frustración y después vamos como bueno yo siento que apuntamos a vivir esas polaridades pero sobre todo a integrar también ¿no? por eso esa frase que leíais al principio ¿no? tanto de lo de más animal como lo más sublime y cósmico lo que es más concreto lo que es más tangible y lo que es más sensible y sutil bueno todo ¿no? reunir todo entonces bueno ese camino de integración requiere ir a la experiencia ir al cuerpo pero después traerlo a la conciencia traerlo y cuando vamos haciendo todo este camino se va reuniendo el ser humano que soy pero además también se reúne el ser humano que soy con el mundo de alguna manera yo no sé si soy todo pero sí que la sensación es de estar menos separado con el otro con el espacio que está alrededor mío ¿no? porque como esta dialéctica este diálogo interno cuerpo-mente también es de los es de yo y el mundo en realidad lo que recuperamos al bailar es el movimiento interno la respiración de la conciencia de la célula y externo también y ahí la vida es mucho más vincular más comunicativa más en contacto recuperamos el contacto no sólo de la piel que también sino aunque el otro esté a distancia hay sensación de 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 vínculo no estoy solo en el mundo de unión de unión sí sí eso es precioso me venía también soy una enamorada de de los paradigmas de desarrollo del potencial humano ¿no? me encantan por eso Holistic no sólo es un paradigma sino que está abierto matriz del cambio a cualquier persona que nos traiga un paradigma de liberación del corazón ¿no? y de expansión de la conciencia me venía que hermoso ¿no? el mundo cuando cuando sostenemos este estado de unidad donde vas por el mundo este baile que nos explicabas ahora por el mundo y te das y te puedes dar cuenta cómo ya no hay ese juicio constante esa opinión y esa interpretación de cada hermano ¿no? que te encuentras en el camino y eso me encanta ¿no? el ir viendo cómo se desvanecen esos juicios y cómo cada vez estás hay una mirada más comprensiva detrás de cada historia ¿no? que te encuentras como descubrirme a mí misma cómo está variando esa percepción ¿no? del otro que al final es la percepción de una solamente me encanta me encanta la percepción propia porque si yo juzgo al otro es porque estoy juzgando toda una parte de mí es decir hay un juicio que es este rechazo histórico ¿no? que esto no es correcto que me pasa a mí o que le pasa al otro o que soy yo o que es el otro y ahí hay esto sería la mente separada ¿no? que siempre está castigando y juzgando y delimitando ¿no? en cambio si respiras y y estás feliz digamos estás en paz estás alegre no 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 hay juicio contigo ni con el otro ¿no? así que hay tanta variabilidad en la vida tú tienes tantos momentos hemos variado tanto o podemos somos capaces de variar tanto de quién somos o de qué estamos siendo ¿no? y el otro igual el otro es una riqueza que nos regala su variabilidad su color su 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 única su expresión única en el universo ¿no? es una maravilla es una maravilla de colores el ser humano ¿no? que tiene esa posibilidad de explorar muchísimos campos de conciencia muchísimos aspectos pero además ser tan diferentes unos de otros y en cambio de juzgar qué diferente sería ¿no? si nos maravilláramos por 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 la diferencia del otro por el camino del otro ¿no? por la mirada del desarrollo humano que sumamos entre todos ¿no? y no estar todos los ratos diciendo no pero es que el mío total total Vicen háblanos un poquito del tantra en el que te mueves el tantra Kashmir porque no está muy extendido me gustaría que diéramos una pincelada ¿no? porque me hablabas de una peculiaridad que me interesaba muchísimo ¿no? bueno el tantra no dual que digo yo pero que está inspirado en el tantra shivayista Kashmir pero hay otros tantras no duales como el tantra shaktista de shakti ¿no? porque el tantra shivayista es como de shiva ¿no? ¿shakti? ¿dónde está? pues el tantra shaktista y otros tantras no duales siento que son los tantras originales es una referencia a toda una serie de corrientes no una sola muchas corrientes que que en un momento de esplendor humano que recorrió el mundo hace unos mil años tanto Europa como América como la India bueno ahora no entraremos mucho en detalles ¿no? surgió surgieron una serie de corrientes que dialogaron con una época que 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 es la época de la India brahmánica que estaba muy centrada en el concepto de purificación y del ascetismo y de búsqueda espiritual búsqueda divina a través de igual que en Occidente al final del rechazo de una parte de nosotros y que casualidad un poco de las mismas cosas del sexo del cuerpo de la carne del vino del gozo de todo lo que se transforma todo lo que se se pone moreno o suda o goza o o o también se se enferma o se pudre o se muere había como una búsqueda muy dual muy ¿no? de uno un solo de los dos polos el divino el blanco el masculino por cierto el el sí el para arriba y y surgió toda una corriente que en los códigos de esa época empezó a dialogar diciendo pero es que en realidad es tan guay tan la hostia tan sagrado todo lo que vosotros decís que es sagrado vosotros los duales digamos como todo lo que vosotros decís que es pecado que 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 es impuro los códigos indios todo lo que decís que es puro como lo que es impuro yo puedo hacer un ayuno un día y bañarme en el gángel y otro día me como un chuletón me tomo una copa de vino y estamos hasta las tantas gozando de la vida compartiendo esto es no dual y esto es lo que tradicionalmente el ser humano sabía que que la vida era esa danza entre las distintas polaridades que la salud y la existencia plena requería esas polaridades todas estas búsquedas de un solo polo duales son las que han estado asociadas al poder al poder digamos totalitario a la manipulación a la manipulación y son las que han generado también las religiones y espiritualidades duales de búsqueda de para arriba entonces en ese momento surgió estas corrientes estas corrientes súper interesantes que podemos llamar tantra no dual que dialogaban con la época diciendo contestando esto es que lo impuro es tan la hostia como lo puro y es que en realidad no hay una cosa pura o impura es que la vida es polaridad es muerte y es vida y la vida surge de la muerte y es este ciclo de la vida entonces al final y además se relacionaba con todas unas prácticas que son prácticas milenarias podemos decir tántricas que que eran eran prácticas que que desarrollaban el vínculo con lo cósmico a través de lo humano por tanto en posturas de yoga como en prácticas de respiración etcétera 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 pero no buscando la purificación sino explorando el gozo de la existencia y la toma de conciencia de la profunda interrelación que hay entre lo humano y lo cósmico lo divino si quiere decir este es el arte tradicional del yoga de la práctica del pranayama de los mantras no es buscar la purificación es reconocer que lo humano es un fractal de la existencia cósmica y que hay una correspondencia y que cuando tú reconoces en ti ese orden cósmico hay algo que vibra que como que relaciona a ti a ti conmigo y con el con el otro y con lo cósmico esto es el arte tradicional tántrico y eso nos devuelve a un estado que no es la iluminación para mí simplemente es un estado natural como decíamos antes de gozo de vibración de no separación entre la mente y el cuerpo por tanto de conciencia vibratoria y de no separación de yo contigo con mi entorno como eran la forma tradicional de vivir de los indígenas de todo el planeta que eran tántrico entonces para mí recuperar esta tradición es traer esta sencillez y esto es súper natural ahora hay unos textos y unas tradiciones y unos unos linajes súper interesantes que hablan de todo este corpus de textos y de prácticas del siglo 7 al siglo 12 13 después de cristo en india pakistán en cachemira en en todas unas zonas se cristalizaron y hay una sabiduría ahí muy interesante que a mí me gusta explorar y compartir y esto es totalmente diferente a todo 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 lo que yo escucho por ahí y con el nombre de Tata pues ahí lo dejas para el que tenga ganas de investigar ¿no? qué bueno qué bueno Vicen bueno me encanta todo lo que se ha abierto ya dejaré por aquí debajo la web de Vicen y ahora estás haciendo cositas online además es una pasada que nos estemos abriendo esta manera ¿no? de unirnos en todas las partes del planeta ¿no? con personas de diferentes países para mí no deja de sorprenderme y maravillarme esta nueva era de unificación ¿no? entonces tenemos a Vicen también con sus proyectos online ahora y me parece que el que tenga ganas ya no hay excusa posible ¿no? no hay que ir a Barcelona un super placer Vicen un super placer dejaré su web para que investiguéis porque sumamente interesante sumamente interesante no sé si tienes ganas de añadir alguna cosita más creo que hemos dado una buena pincelada agradecerte Arantxa agradecerte esta es la segunda entrevista que me haces hicimos otra en la radio en la radio pero aquella no te la hice yo aquella no te ah bueno es verdad pero bueno me llevaste tú me presentaste tú bueno pues un gusto con esta resonancia con la no dualidad también que es tu camino también hay siempre hay matices pero yo siento que fundamentalmente vamos juntos ¿vale? y en ese juntos también exploramos diversidades que enriquecen nuestro diálogo ¿no? y nuestro aprendizaje colectivo para sumar ¿no? en este momento de wow que momento estamos viviendo te voy a compartir a ti y a todos la familia de Holistic porque para mí ya no son seguidores somos una familia y cada vez lo siento más en el corazón es que estoy muy tierna hoy es que estoy muy tierna ayer llevo unos días de muchísima vulnerabilidad de muchísima introspección de muchísima sensación experimental en mi propio laboratorio que no comprendo pero hay una oración potente y una apertura y y estoy no sé cómo lo puedes alumbrar tú yo le voy poniendo palabras unos me dicen ah pues esto no sé no sé a ver qué a ver qué te trae a ti ¿no? son son no es no es que sean momentos de una meditación donde yo me coloco en plan meditación sino simplemente hay como un reposo interno un permiso a la respiración y siento como una especie de soltar el cuerpo como una expansión interna de soltar el cuerpo lo más parecido han sido las tomas de ayahuasca entonces me estoy asustando un poco a la vez que me maravillo a la vez que me maravillo porque es tanta sombra como humana tanta sombra que voy atravesando en momentos puntuales del día de ay no quiero ser esto o sea esto no lo quiero este apego esta necesidad no la quiero y luego momentos de una luz de wow claro esto es lo que soy porque ya no soy yo separada ¿no? y me vino así que lo compartí con mi grupito de los domingos que estamos ahí apoyándonos todo el día en un grupo de whatsapp me vino una palabra que yo no recordaba haber conceptualizado nunca pero me vino así pum a la cabeza Satori que tú seguro que la conoces perfectamente sé que es un estado de conciencia algo así bueno yo no yo no sabía lo que era entonces automáticamente en cuanto me vino el nombre de mi hijo me vino igual sin conocerlo me vino el nombre así a la cabeza ¿no? como que cae en la mente y lo leí y ponía que era un ahora se me ha olvidado un poquito pero que como un estado puntual de iluminación algo así pero claro es como que soberbia ya enseguida la mente viene y dice que arrogante que juicio o sea los juicios ¿no? ¿cómo va a ser esto tal? y a la vez pues claro el curso de milagros hay una limpieza constante 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 en mi mente de permitir lo que tiene lo que la vida está desplegando para ti para que la mente no interactúe ¿no? entonces pues me llamaba la atención de comentarte cómo sentías tú porque yo sé que a mí me encantó una clase una de las clases que estuve cómo introducías el taoísmo que me encanta también el budismo zen como historiador entras con muchísima muchísima información histórica hermosísima ¿no? y a la vez no niegas toda esta parte del cuerpo o sea me encanta esta mezcla que haces a mí la verdad que me gusta mucho entonces no sé si me puedes ayudar ya personalmente en qué sientes que pueda estar sucediendo nada grave nada grave es que la exploración de los estados de conciencia se puede hacer desde una tradición que puede dar un orden ¿no? por ejemplo a mí me gusta el mapa que plantea el Tantra Shiba y el Tachemir pero hay otros mapas ¿no? y esto nos puede dar un orden cuando estamos asociándonos como en estados de iluminación ya es que es como que queremos conseguir algo pero es verdad que hay estados diferentes de conciencia son como capas de de lo humano y es bonito poder explorarlas sabiendo cuáles son su nombre o sin saber ¿no? cuáles son pero lo que a través de la danza a través de la meditación a través de la observación de la respiración o de plantas como dices tú que también son son caminos ¿no? sí lo que pasa es que con la planta es como que pues normal ¿no? porque si te tomas algo puede ser pero claro si acontece en un momento puntual del día que no estás haciendo nada más que reposando un rato tranquilamente la mente pues asusta un poco más ¿no? pero yo pienso que nos asustamos porque es desconocido y nos podemos asustar también pero en realidad es como desde la experiencia de tanto de la bioenergética como del tantra es decir son estados super humanos super naturales el tema es que sepamos ir y volver ¿no? no digamos que después hay muchos de estos estados que según quien los los viva ¿no? o si es asociado a una sustancia o no o según que encuadre social pueden ser problemáticos de integrar pues en una familia o por una psicología o todo esto pero cuando estamos en el caminito de la conciencia sabemos que estas cosas pasan ¿no? yo siento que simplemente son rinconcitos de la casa de la casa conciencia humana ¿no? que que exploramos y cuanto más exploremos y más sepamos también darles un orden o sea porque no se trata de explorar 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 experiencia 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 porque también esto puede incluso desestructurar como la integración de la conciencia humana ¿no? o sea que no es exento de riesgos todo esto hay que como todo camino nuevo hay que estar con valentía pero con con prudencia también pero puede ser súper enriquecedor y bueno bueno yo ya sé que frenar con un curso de milagros y frenar con las lecciones y eso frena estos estados pero por lo que se ve no está en mi guión que yo vaya frenando todo eso al contrario al contrario bueno me encanta Vicen muchísimas gracias por tu por tu información por tu experiencia por toda esta extensión de tu trabajo que con tanta pasión realizas me gusta muchísimo invitar a personas que que realmente viven lo que extienden que lo han convertido en su en su forma de vida y nada invitaros a todos aquellos que tengáis ganas de saber un poquito más y curiosear pues entrar en los enlaces que dejaré por aquí debajo y nada hasta que la vida nos vuelva a unir que seguro que es de aquí un tiempo bueno Arantxa muchas gracias por tu invitación un gustazo cuando quieras aquí estamos y un saludo a los a la familia del canal Holistic muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias 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 ¡Gracias!